Prepárese para explorar algunos de los descubrimientos más impactantes y misteriosos jamás realizados. Desde artefactos extraños hasta fenómenos inexplicables, cada historia está llena de sorpresas. No se pierda los espeluznantes detalles, incluido el momento en que un dron hace un escalofriante descubrimiento tras avistar esto en lo profundo de un valle. Sumérjase con nosotros en estos increíbles hallazgos. 20. Cuevas de Anshun. Un dron hace un escalofriante descubrimiento tras avistar esto en las profundidades de un valle, mil ataúdes enclavados en los acantilados de Anshun, provincia de Gizhou, China. Imagina cientos de ataúdes de madera antiguos, cada una apilada sobre la otra, descomponiéndose lentamente en las húmedas sombras de un valle. Esta espeluznante visión no solo cautiva, pero también susurra los secretos de una tradición milenaria. La tradición local cuenta que hace mucho tiempo, familias del centro de China huyeron a estas montañas para escapar de las guerras que asolaban su patria. Con la esperanza de volver algún día, decidieron no enterrar a sus muertos. En su lugar, colocaron a sus seres queridos en cuevas, apilando ataúdes en lo alto, más cerca de los cielos, tal vez como un puente a la otra vida. Estos ataúdes colgantes protegen de las frecuentes inundaciones, que podrían arrasar los enterramientos tradicionales en tierra. Este método práctico y profundo se ha transmitido de generación en generación. Cada ataúd cuenta una historia de tiempo y memoria. Tropezar con estos ataúdes puede provocar escalofríos. No todos los días se encuentra un tesoro histórico tan macabro como fascinante. 19. El Coloso de los Apeninos ¿Sabías que en la Toscana, escondida entre exuberantes paisajes al norte de Florencia, se alza una figura colosal que difumina la línea entre arte y naturaleza? Este es el Coloso de los Apeninos, que se eleva a la asombrosa altura de 36 pies, enclavado en el corazón del Parque Villa de Midov. Creada a finales del año 1580 por el escultor flamenco Jean Bologna, este gigante de piedra encarna el espíritu agreste de los Apeninos. La escultura formaba parte originalmente de la Villa di Pratolino, una maravilla renacentista que acabó cayendo en ruinas tras fallecer su último propietario Medici. Mientras la villa se desmoronaba, el Coloso se mantuvo firme, testigo del ascenso y la caída de imperios y familias. En el siglo XIX, la villa fue sustituida por la Villa de Midov. Sin embargo, el gigante permaneció un centinela de piedra e historia. Lo que hace que esta figura sea tan intrigante no es solo su tamaño, sino también su diseño. El Coloso es representado como un anciano que se funde con la tierra que le rodea. Su piel se transforma en texturas rocosas y su barba fluye como estalactitas. Incluso tiene una red de canales de agua ocultos que le hacen sudar y llorar, animándolo con el cambio de las estaciones. Es escalofriante en cierto modo, y verlo desde la perspectiva de un dron lo hace aún más. 18. Monte Nyangani. La montaña que se traga a la gente parece sacada de una película de terror. Pero esta espeluznante historia es demasiado real para quienes viven cerca del Monte Nyangani, en las tierras altas del este de Zimbabue. Conocida por su inquietante reputación, esta montaña ha sido escenario de numerosas desapariciones inexplicables, similares a los misteriosos desvanecimientos del Triángulo de las Bermudas. Es el pico más alto de Zimbabue. El Monte Nyangani es un lugar envuelto en mitos y leyendas. Los lugareños creen que alberga una presencia espiritual vengativa, responsable de la desaparición de los viajeros incautos que se atreven a explorar sus alturas sin el respeto y los rituales adecuados. Las desapariciones tampoco son noticias recientes. En 1981, dos chicas jóvenes desaparecieron sin dejar rastro, a pesar de las exhaustivas búsquedas. Historias como estas se han ido acumulando a lo largo de los años, que se suman a la mística de la montaña y a los cuentos con moraleja que se cuentan entre los maníca. Para los valientes que se animen a visitarla, los ancianos locales recomiendan pedir permiso a los líderes espirituales para evitar enfadar a los espíritus de las montañas. Vistas extrañas, como una serpiente de colores extraños o una vasija de barro humeante, pueden encontrarse, y los lugareños te dirán que es mejor mirar hacia otro lado y seguir avanzando. 17. Túneles de Derinkuyu, de 3,000 años de antigüedad. Si nunca ha visitado la Capadocia turca, se está perdiendo uno de los secretos más asombrosos enterrados bajo su paisaje. 17. Imagínese caminando por la aridez, valles azotados por el viento, rodeado de imponentes chimeneas de hadas y coloridas laderas. Este lugar esconde bajo tierra una maravilla tan vasta como misteriosa. Bajo estos encantadores terrenos se encuentra Derinkuyu, una antigua ciudad subterránea que se extiende a más de 278 pies de profundidad. No se trata solo de unos túneles excavados para un escondite rápido. Estamos hablando de una masiva red compleja que podía albergar hasta 20,000 personas. Originalmente conocido como el Engubu, este lugar ha visto un uso continuo desde los frigios a los cristianos bizantinos hasta los años 1920. La ciudad se perdió para el mundo y no fue redescubierta hasta 1963, cuando un lugareño, mientras renovaba, notó que sus pollos se desvanecían en una grieta. Su curiosidad le llevó a descubrir más de 600 entradas a Derinkuyu dentro de viviendas particulares, revelando un laberinto de viviendas, escuelas, stables e incluso bodegas subterráneas. Lo más intrigante es que Derinkuyu podría estar conectada con otras 200 ciudades subterráneas de la región, creando una extensa red subterránea. 16. Pozo de huesos. Gracias a los drones, ahora es posible explorar casi cualquier rincón misterioso del mundo desde la comodidad del hogar. Pero algunos descubrimientos impactantes, como la que se encuentra en las profundidades del sistema de cuevas de Atapuerca, en España, exigen un enfoque más práctico. A unos 30 metros bajo la superficie, en un lugar siniestramente apodado el Pozo de los Huesos, una pieza extraordinaria de nuestro pasado ha salido a la luz, un hueso de muslo humano de 400.000 años de antigüedad. Este hueso antiguo pertenece a lo que podría ser un eslabón perdido de la evolución humana. Enclavado en un pozo vertical junto a los restos de al menos 28 antiguos humanos. Los científicos han conseguido extraer ADN de esta reliquia, convirtiéndolo en el ADN humano más antiguo jamás secuenciado. Este avance nos permite conocer mejor a nuestros antepasados, que vagaban por la Tierra mucho antes de que existieran los humanos modernos. El hueso insinúa una conexión no con nuestros parientes conocidos, los neandertales, sino a los enigmáticos denisobanos, conocido a partir de un puñado de fósiles hallados a miles de kilómetros, en Siberia. Este vínculo inesperado está dando nueva forma a nuestra comprensión de cómo estaban relacionados estos antiguos grupos y cómo podrían haber migrado y mezclado. Quents, cuevas de Gujazzu. Además de la cueva de los mil ataúdes de la que hablamos al principio del vídeo, China guarda otro secreto grabado en la ladera de la montaña del condado de Yangqing. Bienvenido a las misteriosas cuevas de Gujazzu, también conocidas como las antiguas viviendas del acantilado. Descubierto en 1984, estas cuevas son un extenso complejo excavado directamente en la roca blanda. Sus orígenes están tan envueltos en el misterio como sus laberínticos interiores. Imagine una red de más de 350 cámaras repartidas en 117 cuevas, talladas minuciosamente en la pared de granito de la montaña. No eran solo agujeros en la roca, eran hogares sofisticados, con camas de piedra, candelabras e incluso un kang, una cama tradicional con calefacción, mostrando el ingenio de sus creadores. Hoy en día, los visitantes pueden pasear por este antiguo complejo de apartamentos, maravillarse con la ingeniería y contemplar las vidas de quienes una vez llamaron hogar a este barrio vertical. Los orígenes de estas cuevas son tan elusivos como un susurro en el viento. Mientras que algunos estudiosos sugieren que fueron construidos por los Kumoshi, una tribu mongólica, ninguna prueba concreta los vincula definitivamente a ningún grupo conocido, dejando su historia abierta a la interpretación y la imaginación. 14. Aramumuru Aramumuru, situado a 21 kilómetros de Puno, cerca del lago Titicaca, esconde más secretos que su sequedad, frío entorno. Esch, ciudad de los espíritus. En... Shire... Puerta de los dioses, como se la suele llamar, está envuelta en escalofriantes historias que desdibujan los límites entre lo antiguo y lo mítico. Toma. Una puerta de piedra invita a curiosos y valientes a reflexionar sobre sus orígenes y los poderes que puede albergar. Se cuenta que durante la época de la conquista española, un sacerdote llamado Aramumuru huyó de los invasores con un disco de oro sagrado del Templo del Sol de Cusco. Su destino. Esta misma puerta. Cuenta la leyenda que utilizó el disco para desbloquear el portal místico, atravesándolo, para no ser visto nunca más. Hoy, los lugareños siguen reuniéndose aquí. Realizar rituales para buscar la paz y la guía espiritual, tal vez con la esperanza de echar un vistazo a través del portal ellos mismos. Este escalofriante lugar es un punto caliente para los entusiastas de lo paranormal, atraídos por los informes de fenómenos inusuales, luces extrañas, sonidos inexplicables y visiones fugaces que sugieren algo más que mera piedra y leyenda. Y si eso no es suficientemente intrigante, los arqueólogos han descubierto indicios de un túnel en la ladera opuesta de la montaña, uniendo ciudades antiguas, insinuando misterios aún más profundos que esperan ser desentrañados. 13. Homo Naledi ¿Ha oído hablar alguna vez del Homo Naledi? Esta relativamente nueva incorporación a nuestro árbol genealógico fue descubierta en 2013 en las profundidades del sistema de cuevas Rising Star de Sudáfrica y ha estado desconcertando a los científicos desde entonces. En lo profundo de una cámara remota, accesible solo apretando a través de pasajes de roca, se descubrieron más de 1,500 fósiles, que representan al menos a 15 individuos diferentes, desde lactantes hasta ancianos. Lo fascinante del Homo Naledi es la curiosa mezcla de rasgos encontrados en estos antiguos huesos. Imagina una criatura con un pequeño cerebro primitivo, del tamaño de una naranja, sino con las manos, muñecas y pies, sorprendentemente similar a la nuestra. Ahora añade unos dedos largos y curvados y una dentadura que se agranda hacia la parte posterior de la boca, engarzada en una delicada mandíbula. Es un verdadero mosaico de evolución. Estos hallazgos cuestionan la vieja idea de una progresión en línea recta desde los seres simiescos hasta los humanos modernos. En su lugar, el Homo Naledi sugiere que el camino de la evolución humana fue más bien un matorral enmarañado, con varias especies humanas evolucionando en paralelo. No siempre llegan a la era moderna. 12. Grutas de Mai Jishan Hagamos otro viaje a China, donde, enclavada en la región de Tianxui, las grutas de Mai Jishan ofrecen una visión de un mundo en el que el arte y la naturaleza chocan de forma espectacular. Imagínate una imponente montaña de arenisca, caprichosamente llamado Mai Jishan o montaña paja de trigo, salpicado de casi 200 cuevas excavadas en su cara casi vertical. Es realmente escalofriante, especialmente cuando lo miras desde la perspectiva de un dron. Dentro de estas cuevas, un tesoro escondido aguarda más de 7000 esculturas budistas y una vasta extensión de murales. Cada una de ellas cuenta una historia de una época en la que la espiritualidad y el arte iban de la mano. Es un lienzo histórico que se ha pintado ininterrumpidamente desde el año 384 de Cristo, a través de 12 dinastías, hasta la dinastía King en el siglo siglo XX. Imaginemos la dedicación que requería transportar rocas por acantilados escarpados para esculpir otra estatua o añadir otro mural. Estas cuevas son algo más que agujeros en una montaña, son portales al pasado, mostrando una mezcla de la India, influencias centroasiáticas y más tarde chinas en una sinfonía de piedra. A pesar de su serena belleza y su importancia histórica, muchos misterios persisten sobre cómo se crearon estas intrincadas obras de arte en un entorno tan difícil. Pero esa es la belleza de Mai Jishan. Sus secretos son tan cautivadores como las propias esculturas. Once, tuberías Baigong. Desde que se descubrieron, las tuberías de Baigong han convertido un remoto rincón del monte Baigong en un hervidero de misterio y conspiración. Imagínese docenas de estructuras en forma de tubería que sobresalen de las cuevas y la tierra, sus orígenes envueltos en intriga. Estos tubos están compuestos por una mezcla que incluye óxido de hierro, dióxido de silicio y un desconcertante 8% de materiales no identificados. Así que, ¿qué pasa con estas tuberías? Mientras que algunos entusiastas saltan directamente a escalofriantes historias de civilizaciones antiguas avanzadas o visitantes extraterrestres, la verdad probablemente tiene sus raíces firmemente plantadas en los fenómenos naturales. Los científicos han establecido paralelismos entre estas estructuras y formaciones similares encontradas en lugares como el sur de Luisiana, donde han sido identificadas como raíces de árboles fosilizadas. Estos tubos se formaron probablemente cuando los sedimentos rellenaron los espacios dejados por las raíces de los árboles en descomposición, eventualmente endureciéndose en las formas que vemos hoy. Es un proceso no tan llamativo como la fontanería alienígena, pero fascinante por derecho propio. Los experimentos han confirmado la presencia de restos de materia orgánica vegetal en estas formaciones, apoyando la teoría de que estas tuberías no son más que un ejemplo extraordinario de los procesos geológicos naturales en funcionamiento. Chiones Estatua giratoria Si te gustan los misterios y los rompecabezas, le encantará el curioso caso de la estatua egipcia giratoria descubierta en el Museo de Manchester. Imagínate esto. ¿Ah? Estatua de 3,800 años de antigüedad, sellada en una caja de cristal, comienza a girar sin ayuda aparente. Era una antigua maldición, o tal vez fuerzas sobrenaturales en juego. Eso es lo que todos pensaron al principio. La estatua, conocida como Nebsenu, originalmente destinada como ofrenda a Osiris, el dios egipcio del inframundo, empezó a llamar bastante la atención. Algunos afirmaban que era el resultado de una maldición. Visitantes y medios de comunicación acudieron en masa al museo para contemplar este enigmático movimiento, lo que la convierte en un punto de atracción para los amantes de lo paranormal. Sin embargo, la verdadera explicación, como resulta, no es menos fascinante. El ingeniero británico Steve Gosling resolvió el caso con los pies en la tierra. Utilizando un acelerómetro, descubrió que las pequeñas vibraciones del tráfico exterior y las pisadas de los visitantes del museo bastaban para hacer girar la estatua. Parece que Nebsenu simplemente estaba desequilibrado, más pesada por un lado y apoyada sobre una repisa de cristal deslizante. Condiciones perfectas para un lento. Espeluznan chigiru. 9. Momias con lenguas de oro. Los arqueólogos encontraron oro, literalmente, en Egipto cuando hicieron un escalofriante descubrimiento. Un tesoro de momias antiguas con lenguas de oro. Acurrucados en ataúdes de madera, estas momias se encontraron en un cementerio cercano a Quesna, a unas 35 millas del Cairo. Pero el oro no se detiene en sus lenguas. Estas antiguas personalidades también iban engalanadas con collares, cerámica y otros artefactos dorados, incluyendo flores de loto y escarabajos. Ahora te estarás preguntando, ¿por qué lenguas de oro? Bien, durante el periodo grecorromano, de 332 a 395 de C.C., esta fue la última moda funeraria. Profesora Salima Ikram, reputado egiptólogo de la Universidad Americana de El Cairo, explica que estas adiciones doradas no eran solo para aparentar. Los egipcios creían que el oro era divino, la piel de los propios dioses. Dotando a los difuntos de lenguas de oro, y a veces incluso de ojos de oro, les preparaban para una transformación divina en la otra vida. Ojo, cápsula del tiempo de 400 años, incluso los ríos tienen sus secretos. Y recientemente las profundidades del río Trai, en Alemania, revelaron un asombroso vistazo al pasado. Los arqueólogos marítimos hicieron un descubrimiento escalofriante. Naufragio de hace 400 años, notablemente conservado y aún cargado con su cargamento original de barriles de cal. Este barco de la época, Hanseática, una época en la que los gremios comerciales del norte de Europa dominaban los mares, se hundió casi intacto gracias al abrazo limoso del lodo del río. El descubrimiento se produjo por primera vez durante un sonar de 2020. ¡Y qué sorpresa! Enterrado bajo unos 36 pies de agua, el pecio ha eludido el apetito destructor de los gusanos de barco, una hazaña casi inaudita por estos lares debido al frío lodo que lo envolvió rápidamente tras hundirse. Esta capa de protección es la que mantenía la estructura de madera y su contenido casi como nuevos. Bien, tan nuevo como puede serlo algo con cuatro siglos de antigüedad. El barco, probablemente un galliot, un carguero de un solo mástil de la época, transportaba cal viva desde Escandinavia, crucial para la industria de la construcción de la época. Documentos históricos, incluyendo una carta fechada en diciembre de 1680 y la datación por anillos de los árboles, sugieren que este buque encontró su destino en el año 1680, mientras navegas por la TRAV, posiblemente chocando con un banco de arena poco profundo aún hoy notorio. 7. Los círculos de hadas del desierto del Kalahari. ¿Crees en las hadas? Aunque no lo hagas. Los círculos de hadas del desierto de Namibia quizá le hagan reconsiderarlo. Desde que se descubrieron, estos enigmáticos patrones han desconcertado a los científicos y despertado la imaginación de todos los que los han visto. Imagine vastas extensiones de áridas praderas salpicadas de círculos perfectos, estériles en el centro con vibrantes anillos de hierba a su alrededor. No, no es una escena de una novela fantástica. Es un misterio de la vida real que se desarrolla en el sur de África. Durante décadas, el origen de estos círculos de hadas ha sido un tema candente entre los ecologistas. ¿Fueron las termitas los paisajistas? ¿O era algo menos visible? ¿Más misterioso? Stefan Getzen, un ecologista dedicado, podría habernos acercado a una respuesta. Tras años estudiando estas peculiares manchas, Stefan y su equipo han observado algo fascinante en las hierbas que rodean estos parajes yermos. Resulta que estos bordes herbáceos han desarrollado un astuto truco de supervivencia. Durante la sequía de 2020, con sensores enterrados en la arena del desierto, el equipo descubrió que las hierbas exteriores acaparaban la humedad de los centros estériles. La forma circular maximiza el acceso de cada planta al agua, mostrando lo ingeniosa que puede ser la naturaleza cuando se la lleva al extremo. 6. Joyas del Mont Blanc Imagínese una excursión por las laderas nevadas del Mont Blanc, respirando el aire fresco de los Alpes, cuando de repente descubres una caja rebosante de esmeraldas, rubíes y zafiros. Eso es exactamente lo que le ocurrió a un alpinista especialmente afortunado y honrado en 2013. En lugar de mantener el hallazgo en secreto, este alpinista hizo lo honorable y entregó la caja llena de gemas a las autoridades locales de Chamonix, Francia. Se cree que estas piedras preciosas podrían haberse derramado de la carga del Malabar Princess, un avión de Air India que se estrelló trágicamente en el Mont Blanc en 1950. A lo largo de los años, el Mont Blanc ha desvelado muchos secretos escalofriantes desde sus gélidas garras, incluyendo restos de otro accidente de Air India en 1966. A pesar de estos sombríos orígenes, el descubrimiento de tales tesoros suscita una mezcla de asombro y reflexión histórica. Los intentos de localizar a posibles herederos en la India resultaron inútiles. El escalador recibió la mitad del tesoro, un brillante conjunto valorado en unos 160 mil dólares. La autoridad local se quedó con la otra mitad, celebrando la integridad y la suerte del escalador. ¿Qué haría usted si estuviera en su lugar? 5. Cámaras ocultas del Monte Rushmore Aunque el Monte Rushmore es famoso por sus esculturas monumentales de cuatro estadounidenses, en él se puede ver una gran variedad de animales. Presidentes, hay una parte menos conocida de esta montaña que añade una capa de misterio a su grandeza. Oculta tras las colosales esculturas, hay una sala conocida como la Sala de los Records. Goodson Barglom, escultor del monumento, diseñó esta cámara secreta para que sirviera de cápsula del tiempo a las generaciones futuras. Alberga algunos de los documentos más preciados de la historia de Estados Unidos. La idea cobró vida en 1938 con la excavación de un túnel en el granito. Goodson imaginó un gran vestíbulo repleto de vitrinas de bronce y cristal que exhibían documentos como la Constitución y la Declaración de Independencia, junto con bustos de estadounidenses notables y registros de la historia de la nación. Incluso planeó un... Una escalera de granito de 200 metros conduce a un portal custodiado por un águila de bronce de 38 metros de envergadura, inscrita con las palabras America's Onward March y el Salón de los Records. Sin embargo, este ambicioso proyecto se vio truncado. Las obras se detuvieron un año después, cuando el Congreso ordenó que los fondos se destinaran únicamente a completar las caras presidenciales. Barglom falleció en 1941 y su gran visión quedó latente. Hasta 1998, el sueño de Goodson no tuvo visos de cumplirse. En el suelo de la entrada se selló una bóveda de titanio con la historia del monumento y su significado. En la lápida de granito que la corona hay grabada una cita de Barglom, esperando que estos registros perduren hasta que el propio tiempo los borre. Esta cámara oculta, sin que lo sepan muchos de los que la visitan, añade una intrigante nota a pie de página al emblemático monumento estadounidense. 4. Raro meteorito de 17 libras en el hielo de la Antártida. Los meteoritos son literalmente de otro mundo, y descubrir uno puede ser como encontrar oro científico. Eso es exactamente lo que le ocurrió a un equipo de investigadores que se aventuró en las gélidas extensiones de la Antártida. Desafiando las gélidas temperaturas veraniegas de 14 grados Fahrenheit, estos intrépidos científicos se embarcaron en una expedición en moto de nieve con la que la mayoría de nosotros solo nos atreveríamos a soñar. 5. Más de una semana y media, rastrillaron el hielo, ojos bien abiertos para detectar cualquier signo de piedras celestes. Su persistencia dio sus frutos cuando desenterraron un enorme meteorito de 16,7 libras, uno de los más pesados jamás encontrados en el continente helado. La Antártida, un desierto polar con precipitaciones mínimas, resulta ser un lugar ideal para conservar estos antiguos mensajes cósmicos sin el desgaste típico de otros lugares. Las condiciones prístinas significan que estos meteoritos, en el hielo blanco, son relativamente fáciles de detectar, lo que permite a científicos como Ryoga Maeda y su equipo echar un vistazo a los inicios de nuestro sistema solar. 3. Esferas de Klerkstorp Las esferas Klerkstorp podrían parecer el título de una novela de ciencia ficción, pero en realidad son intrigantes rarezas geológicas que se encuentran en las profundidades de las minas de Sudáfrica. Semejante a una miniatura, pelotas de críquet perfectamente redondeadas con marcas parecidas a costuras, estas esferas han estado envueltas en el misterio y la especulación salvaje desde su descubrimiento. Enclavada en yacimientos de pirofilita de 3.000 millones de años de antigüedad, sus formas increíblemente precisas han alimentado numerosas teorías conspirativas. Algunos han llegado a afirmar que estas esferas son obra de un antiguo, civilización avanzada, sugiriendo que ningún proceso natural podría crear tal simetría. Es un pensamiento escalofriante, y estoy seguro de que estarás de acuerdo. Entra Bruce Cairncross, un geólogo que en 2006 decidió desmitificar estos peculiares objetos. ¿Sus conclusiones? No son artefactos de una nave extraterrestre ni pruebas de una sociedad prehistórica de alta tecnología. Las esferas de Clerksdorp son simples concreciones, formaciones naturales que se producen en las rocas sedimentarias. Estas esferas se formaron alrededor de un diminuto grano de mineral, creciendo uniformemente en todas direcciones gracias a la textura uniforme de la roca circundante. Este proceso de crecimiento permite que minerales como el hierro y el calcio cristalicen maravillosamente, creando la forma esférica. ¿Las líneas? Meras impresiones dejadas por la deposición en capas de la roca circundante a lo largo de eones. 2. Nueva estatua Moai de Eastern Island. Estatuas Moai. Los enigmáticos guardianes de la isla de Pascua siempre han estado rodeadas de misterio, pero un escalofriante descubrimiento reciente ha añadido otra capa de intriga a estas icónicas figuras. Enclavado en una laguna desecada dentro del cráter del volcán Rano, Raraku se ha descubierto un nuevo Moai y está causando un gran revuelo. Esta estatua de 1,6 metros, tumbada de lado y mirando al cielo, fue desenterrada por un equipo de voluntarios científicos de tres universidades chilenas. Se toparon con esta maravilla mientras trabajaban en un proyecto destinado a restaurar las marismas del cráter del volcán. Lo que hace que este descubrimiento sea especialmente fascinante es que es la primera vez que se encuentra un Moai en un lugar así, dentro del lecho lacustre de un cráter volcánico. El local, Comunidad Indígena Mauhenua, que supervisa en el Parque Nacional Rapa Nui, donde se encuentra el volcán, destacó la posición única de la estatua. Desde hace siglos, la zona donde se encontró el Moai estaba sumergida bajo tres metros de agua, lo que sugiere que ningún humano pudo haberla colocado allí durante ese tiempo. Esta estatua con cuerpo, con sus rasgos reconocibles pero sin una definición clara, es ahora el centro de la curiosidad científica. Con la laguna habiéndose secado solo desde 2018, los investigadores están ansiosos por explorar cómo y por qué los Moai acabaron en un lugar tan inusual. 1. El helicóptero de Abidos En el corazón de Egipto, la antigua ciudad de Abidos encierra misterios que siguen intrigando tanto a historiadores como a turistas. Entre ellos se encuentra el templo de Seti Primero, donde se encontró algo realmente desconcertante en el techo, tallas que, según algunos, se parecen sospechosamente a maquinaria moderna. Podrían nuestros antepasados haber sido visitados por viajeros en el tiempo, o hay otra explicación. El templo, una enorme y ornamentada estructura dedicada a Osiris, fue construido por Seti Primero en el siglo XIII a.C. Set, junto con su hijo Ramsés II, se representa ofreciendo homenajes a una larga lista de faraones, inmortalizado en lo que se conoce como el Lista de Egipto de Abidos. Sin embargo, son los llamados jeroglíficos de los helicópteros los que han cautivado la imaginación más desbocada. Estas tallas, que, según algunos observadores entusiastas, representan una tecnología avanzada, han espoleado teorías sobre antiguos astronautas y civilizaciones perdidas dotadas de tecnología futurista. Pero espera, antes de que te subas al carro de los extraterrestres, la mayoría de los egiptólogos coinciden en que estas imágenes son el resultado de la superposición de jeroglíficos. Con el tiempo, se talló un conjunto de símbolos sobre otro, creando una especie de ilusión óptica que puede engañar al ojo moderno. ¿Cuál de estos escalofriantes descubrimientos le ha impactado más? Háganoslo saber en los comentarios y suscríbase a nuestro canal para saber más.